Muy buenas chicos, tercer capítulo de Llegando a la Elite Como vimos en el último capítulo que ascendíamos ya a la novena división por la vía rápida Cuatro victorias en cuatro partidos y ninguna derrota De momento van bien las cosas y bueno, como estamos viviendo ahí también 2.933 monedas son las que tenemos disponibles, las que hemos conseguido hasta ahora Y bueno, os voy a enseñar ya la plantilla con la que voy a jugar los dos próximos partidos Y los dos nuevos fichajes que he realizado para esos partidos Ahí estáis viendo los dos nuevos fichajes que hemos hecho han sido el lateral derecho y el central Skriniar y Lirola Y bueno, os voy a enseñar también los precios para ver cuántas monedas nos han quedado tras esos dos fichajes Skriniar nos ha costado 500 monedas y Lirola nos ha costado 450 monedas Lo que hace un total de 1.983 monedas disponibles para los siguientes fichajes Así que dicho esto, así que visto esto, vamos a ver el primer resumen del primer partido Y bueno, aquí está, ahí va a ser la plantilla que iba a utilizar el rival Mancherano era el único oro brillante Y bueno, un equipo bastante normalito Y bueno, en el minuto 5 ya, la primera ocasión de Sau, que como siempre con la escopeta cargada Minuto 18, iba a recortar Y de nuevo Sau iba a hacer un golazo Como los que venía haciendo en los últimos partidos Minuto 24, de nuevo la coge Sau, vuelve a recortar Y vuelve a hacer la misma jugada Dos veces repetida, que ya va siendo muy típico su gol Ahí está, celebrando Y bueno, al descanso íbamos a ir 0-2 62% de posesión, bastante controlado el partido De nuevo la misma de Sau Y a punto iba a estar de calcar el hat-trick con 3 goles prácticamente desiguales Aquí sacábamos la falta Fijaos en esta jugada, Sau para Ragusa Chiara, para de nuevo para Ragusa Iba a sentenciar con 0-3 en 185 Y bueno 467 monedas más Que iba a sumar a las 2.400 que íbamos a tener en total Ahí veis, prácticamente partido controlado Primeros 3 puntos de la novena división Y bueno, ahí veis 5-0 en el récord histórico Los 5 primeros partidos ganados Y nada, ya llegamos a ir aquí a la plantilla Los nuevos fichajes Aqua ahí del Torino Que nos iba a costar 350 monedas Y Romulo de Gela Verona Que nos iba a costar 750 monedas Así que nos íbamos a quedar con un total de 1.300 monedas Para poder fichar después del siguiente partido Y bueno, esta iba a ser la plantilla ya en el segundo partido Prácticamente con todo de oro y cedido Es un buen equipo Bastante muchísimo mejor que nuestro equipo Pero bueno, en estas divisiones sabemos que prácticamente poco saben jugar Así que ahí en el minuto 11 ya en el partido Farias iba a meter el primero Buena jugada ahí en combinación con Sau Ya en el minuto 20 ahí iba a tener la mejor ocasión del partido nuestro rival Que no iba... Que a punto iba a estar de meter gol Y nos salvamos Ahí de nuevo otra ocasión Que prácticamente aquí no sé cómo no me metió La verdad es que era muy flojito el rival Y aquí buena jugada de Farias Que se iba a meter hasta adentro Le iba a dar para el de Sandro Y Sau solo tenía que empujarla En el minuto 45 Gol psicológico ahí 57% de posesión No tenía el partido controlado de todo Y ahí fíjate la ocasión Que iba a fallar Sau La que ya ha querido meter Prácticamente igual otra En el 54 seguido Ahí ya Ragusa Creo que era Ragusa o Farias No sé La iba a meter para el tercero Y aquí nueva jugada para Farias Que iba a meter 4-0 Y como no Se iba a venir tirada de cable Para acabar este capítulo Y bueno 359 monedas más 6 puntitos Y nos íbamos a quedar con 1619 monedas Para fichar Así que nada Esto iba a ser todo 6 de 6 partidos ganados 6 primeros puntitos Para poder ascender prácticamente ya Y nada Aquí se va a quedar Este tercer capítulo De Llegando a la Elite Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!